Padre escucha mi voz Señor, escucha mi voz Padre, escucha mi voz Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores ¡Suscríbete! 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 Padre escucha mi voz Señor, escucha mi voz El Señor es una sombra sobre tu mano derecha ¡Suscríbete! 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 Padre nuestro Padre nuestro Tuyo es el reino Y la fuerza Y la gloria ¡Suscríbete! 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 Padre nuestro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!